Es el Tihua RC, con MC Uri Rapper, con Isma RZ Pues, sabes que te amo mucho, esto es para ti, con mucho cariño Te amo chaparra Tihua RC Oye chaparra, mi hermosa princesita, la única por la que mi corazón palpita Con solo verte, me pongo muy feliz, todo cambia cuando estoy contigo Quiero ser tu abrigo, tu amante, tu novio y tu mejor amigo El que esté contigo, en las buenas, en las malas Y siempre que lo necesites, ahí, estaré para ti Para darte que voy, voy a intentar, sacarte una sonrisa Sabes que te amo, me siento afortunado de tenerte Mi vida es la vida, por verte feliz, todo cambió cuando llegaste a mi vida MC Uri Rapper, desde que llegaste tu a mi vida No puedo dejar de pensar en ti, querida Quiero que estés a mi lado, eres lo más hermoso que tengo a mi lado Te amo Me encanta tu sonrisa, tus lindos ojos Como me encantan esos labios rojos tan hermosos Contigo todo es perfecto, para mí tú no tienes ningún defecto Eres una niña muy hermosa, te regalaría una rosa tan bella como tú No hay nadie más, yo te amo y tú me amas Contigo me la paso muy bien, mi reina amada Cada vez que te veo me alegro mucho Yo te quiero y por ti yo lucho Yo te quiero y por ti yo lucho, nena Y pues espero y te guste esta canción, no Que te la estamos haciendo con mucho amor Indicación para ti, yeah Misma receta Desde que te conocí encontré lo mejor en ti Baby, a tu lado siempre he sido feliz Todo lo haces mejor, contigo todo es amor Momentos inalvitables grabados en mente y corazón Encontrando una bella dama que sabe dar amor Siendo yo el afortunado pa' su corazón Cuando te conocí me perdí en tu mirada En forma de ser, me enamora Soy siendo el príncipe y tú la reina de mi mejor cuenta Que se hizo realidad Siendo muy afortunado de tenerte a mi lado Sin desapararte, sin dejarte sola Siendo felices el uno al otro El uno al otro El uno al otro Misma receta Tico RMS Dios de la R Consiguri